Puto asco de toro ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A mí me cae muy mal ¿Qué coño tengo que hacer? Para que se dé contra la columna Ultima, anti-taurina ¿Te acuerdas el otro día de la descripción gráfica que he dicho sobre el toro? Unas veces la columna está cerrada Está bien Se está transformando en Super Saiyan Qué orgásmico así que ese crunch, ¿no? Ya Es que haciendo ASMR de comida Estuvo como demasiado perfecto Aparta, aparta, aparta Por fin ¿Puedes evadir a mis rechazos, chico? ¿En qué? ¿En qué voz? ¿En el Tartarón? ¿O te sale algo que mates bien y bien rápido? Necesitas parar ahí Si no va mal de tiempo No, pero O sea, si te salen salas con un montón de calaveras Fuerzas un huevo de tiempo Si te trabas una vez en recargar Ya estás perdiendo tiempo, etc Bueno, sí Bueno Bueno, sí Ahora que no me haga rolear 30 veces Ah, menos mal Él está pillando el pájaro, ¿sabes chica? Pero ¿qué estás chando? Lo ha comido un mazo Coño, dispara Ahí Pobre espada Le prohiben comprar Taco Bell para evitar estas cosas Yo el Taco Bell lo tengo sobrevaloradísimo, tío O sea, en plan, está bueno, pero para una vez... Cuando te metes aquí está el comentario del niño, eh A veces el niño Yo creo que podría no alcanzarme nunca Porque últimamente estoy pidiendo demasiados burger, tío No sé por qué Rrrrrrrr Está bonísimo ¡Hola! Yo estoy del viaje Hoy he comido burger hoy Y aún estoy por pedir otros Me provedan a 10 euros Something else HEh? Ya me hascomoleo, Rid El Espíritu es un gran espada. La espada es un gran espada. No, 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 no. El Espíritu es un gran espada. Silencio. No me sabe que es la espada. Pero, ¿qué es el que has feito? ¿Qué es el que has hecho en tu vida? Eh, 4K. Era que un día me empezaron a tirar magias y se me juntaron tres. Y me organizé para matar uno de los tres sin que me quedas. Para la vida. Una pena que no me viste nadie. No me viste nadie. No me viste nadie. Ya. Espera lo que hay. Ya, 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 que espere. Te lo digo. Mira. Depende de lo que salga, tiro o no tiro, eh. No me viste nadie. Ya. Ok. Yo prefiero juntarme que me ha recibado. Lo que no sé como es Posidone con... Cuando voy presionado aquí. ... Shhhhh. Coño. Vale. Voy muy mal el tiempo, me parece. O sea. Voy a comprar esto porque voy apretado apretado No me acuerdo de los nombres El único NPC de Dark Souls que mueve la boca No llego, tío Entré, ¿no? O si, yo no lo sé Tampoco en la mierda esa run ya, eh Que no, que no, ya verás Vale, vale ¿Qué Artemisa es esto? ¿Qué Artemisa es esto? Ah, defienda, ya estoy feo Oye, tío, quiero rollear, pero no... Ya lo he hecho Bueno, ya lo he hecho Lo va a responderse a sí mismo, ya lo ha hecho Si Si me lo he toco para tiros más rápido No me lo he dado Uy, ¿dónde va esto? Claro 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 Si Si Es que es justo lo que tengo Sí Sí, claro, pero solo funciona con esta Igual con alguna serpiente o no sé Supongo que el speedrun hacer eso sería más fácil, ¿no? ¿Cómo? El speedrun que lo hacen con el... Ok Claro Sí, supongo que sí, claro ¿Cómo? A ver Llaman dos, tío, llaman dos Llaman dos A ver Esto lo hace más que mejorar Ponte cuatro, ponte cuatro patatas aquí Mira, 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 mira Esto es el todo, esto es el cerro, ¿no? Porque... Vamos, su puta madre Uy, toma Igual, papá Dale, dale, por culo Qué rico Jajaja Oh, nice No se para el tiempo Claro, por eso, por eso Lo que pasa es que luego pierdes un montón también Sí, pero no pierdo tanto como podría haber perdido de aquí, ¿eh? Que sale un montón de mierda Es una sala en la que puede salir... Eh... Calaveras, ¿no? Jajaja 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 Me puede dar la tormenta marina, sí ¿Pero me la da? No Lo peor es que me contesta ¿Voy a rolear? No Eso es lo más gracioso de tuve, que me conteste Sí, pero quiero rolear por el pararrayos O sea, quiero rolear en Zeus, por ejemplo Que tiene más opciones Siempre me sale esta mierda No veo nada, no puedo tirarla Tío, si alguno se muere por el camino, no me entero Hay mucha gente Hay un momento que he hecho así y no me entero de nada Aquí caen los roles, cien por cien Ya está, no cae ni un rol Ya está hecho Eso tienes que decirlo siempre Así estás inseguro, ¿sabes? En plan Aquí en el fondo todo lo rollo Oye, ¿qué es esta mierda? ¿Por qué hay tanta... Un momento ¿Qué? Ah, que hay un afijo que es soltar lava ¿Qué cojones? La primera vez que lo veo Pero, pero... Fuera, fuera, fuera de aquí, vamos Fuera ya Sí, pero es la primera vez que me sale Ya, ya, pero es la primera vez que lo veo En toda la rancha que llevo con esto Y lo de las brujas, estas que las bolitas te persiguen Es un home Ah, sí, pero eso sí me ha salido Ah, sí, pero eso sí me ha salido Tienen el Spoon Bender Bueno, esto también es muy bueno, tío Pero voy a hacer Madre, mi tremenda referencia a Lysos ¿Has visto, eh? ¿Has visto, eh? Ah, ha visto Ah, ha visto, eh Aquí estoy yo, aquí estoy yo Eh, tío, por favor, ¿me puedes dar una puta mierda? Me ha encantado, ¿no? ¿Has visto, eh? Bueno, no nos podemos quejar Ahora, quiero de Hermes algo útil No pido mucho Hola Y hay muchas cosas útiles Como, por ejemplo, que salgan antes los estos Hola, hola Hola Hola, hola Adria Adria, hazlo Adria, hazlo Deja de tu lado Ja, ja, sí, lo hago, pero próstata, sí Nice El otro día de Adel Deja de la columna entera Parecía que la había asustado Posta, macho Vale, es que ya me lo he hecho a propósito Y... ¿Qué le pasa? Ah, voy bastante lento También es que te han dado todo en normal, tío Ya, pero eso ya es algo completamente... Chisma Sí, a ver O sea, que sea normal o no Solo influye al principio En dejar a un bicho en Tokio o no Sí que se nota un huevo, tío Se me han quedado un montón de bichos a una, hostia He tenido bastante suerte en el Tartaro, eh He tenido dos salas donde no pasaba el tiempo Si no hubiera ido más No Ah, es que no puedo ir... Bueno, sí, sí que puedo, sí Y lo voy a hacer Hostia, pero claro Aquí sale... Aquí va a salir... Eh... Lucifer y todos sus esbirros, eh Hostia puta Ah, bueno, no, no, que va No, por tanto Es un coche de esto Podría haber sido mucho peor, eh Bueno, pues nada, tío Vamos a escuchar un momento Escuchad, vamos a quedarnos callados A ver quién es el puto Este Es el puto Alce, despierta, me cago en Dios Hace Alce, es que se quedó dormido Alce, que tienes que hacerte el puto Alce Se ha quedado dormido No puede haberse quedado frito Ayer se quedó asomado A ver, ojo, no creo que se... A ver, tanto empujar cansa, eh No lo creo, tío Solo que nos está trolleando, tío Solo que nos está trolleando Ozone, no creo que seas... Y no creo que seas indicado Que te fuiste a dormir a todas las mañanas Hace las 2 de la tarde Y estuviste en un canal de discos solo Ah, ya Eso fue muy chido Y ha pasado el motil Más uno Y nadie entraba Nadie entraba a despertarme No son mis chicas Yo el 3 dije Ozone, ozone Nadie contestó Ozone Esta sala está bastante bien Y además ha ganado mucho daño Pero es que realmente el daño aquí Si, le voy a quitar lo mismo Si sale la bola está bien Ah, pues no está bien Ah, eso está bien ¿Por qué no le pega? Es que... ¿Qué me haces? Bueno Necesito la tormenta marina Así o sí Si, le voy a quitar lo del arrojadiza en vez del paso Pues es el básico de Artemisa No es culpa de mí ahora ¿Por qué priorizáis el arrojadizo? No me entiendo ¿Qué? No, porque era... No me lo prometo Me había salido... Porque son todos los hits en ratas Pero... Pero tienes todo el vaca ¿Qué pasa esto? Pero bueno Si, pero es que las otras alternativas son Artemisa o Bajorotita No lo has querido Ah, ah, tú, ti No, 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 no Esto es... Artemisa no es una opción No lo es Por lo mucho que diga acá No lo es, está bien Discute con tu moderador Para Rayos sí es una opción Si quieres puedo decírtelo a Pat Lo siento No le puedo discutir absolutamente a Ricard A Rical Pero se lo voy a discutir No, simplemente es Que me explique Que me explique Que ve De beneficio Frente a las otras Que son mil veces superiores Artemisa no es buena, tío Que te guste es una cosa Que sea buena es otra Bueno, 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 bueno La bruja, la bruja La bruja, la bruja Afrodita Afrodita tiene daño plano Afrodita está bien O sea Afrodita Está mil veces mejor que Artemisa Mil veces mejor No, no Ya, ya, sí Eso es indiferente Sí, lo que Y la presión te lo va a subir a un 20 A un 20 y algo Tampoco es que sea a la rafa noche Crítico, por favor Crítico, por favor Si es verbo, aquí Ya tienes a uno directamente Pero el para rayos Mira cómo cae, tío No, lo que les mata No, lo que les mata no es el Es la tormenta marina Con la legendaria de por seguida Uy, qué he hecho Hostia Todo por no querer tirar el sketchy, eh Me niego, tío Ya, pero debería haber muerto antes, tío Bueno, no pasa nada Ya está hecho Queda mucho por delante A ver, voy volando, 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 volando Hades debería explotar Entonces ya no me preocupa el tiempo Me preocupo yo Que muere todo Bueno, puede ser Puede ser Tengo nueve minutos, sí ¿Qué caro no hables, por favor? ¿Por? Pero lo agafas No, no, yo no agafo nada No, el que lo agafa soy yo Pues si Pathos no es capaz de sacársela El único problema que tiene con esta run es el tiempo Ya Por cuestión de... Lo único que le puede joder a la run a Pathos y yo Y la posibilidad de hacer una run super lenta Pero quitándote el tiempo ¿Cómo? Entonces es solo un montón la dificultad de la run Claro, exactamente O sea, le quitas uno de calor al tiempo Pero a qué te lo pones Claro, no se puede Eso es lo más sano Le tienes que quitar tres Bueno, eso era una putada Claro, la rata ¿Quién la mata? O sea, no debería ni tirar el esqueleto Pero bueno, ya he puesto aquí Mira lo que duran, tío Mira, si duran dos pasos Y si lo que estamos No, las ratas tienen mucha vida, tío No, no Me gustaría tener lo de Zeus De cargar la anterior a esta Pero bueno Aceler... No sé, tío Es que no sé si lo quiero ahora Sí, venga, yo qué sé No me daño Al final Por poco que le des De esto algo un tic de vida, ¿sabes? Se corta el tiempo Sí, la verdad que sí La verdad que sí Bueno, bueno, bueno ¿Dónde va? Es que los cristales salen a saludar y se van Vale Eso era justo lo que buscaba No en gris Pero, pero sí Sí, sí, no, desde luego Son 10% más de daño a todo Así que está bien Ahora me puede dar cualquier cosa Así que en un momento No voy a cantar victoria Hasta que el bicho se muera He estado aquí 30 veces Cualquier cosa me puede dar Pero sí que es verdad Es verdad Tiene que salir Bueno, ya ha chetado Me ha chetado Cuidado Puede ser la mega room, ¿eh? No puedo grabar No puedo tener suerte Sí, vamos a ver ¡Mierda! ¡Es bueno! ¡Mierda! ¿Tú estás viendo esto? ¿Qué cojones? ¿Se ha despertado antes y se ha vuelto que dordo? Ya lo sé, pero cuidado, eh. Es Alzheimer. Alzheimer. Gracias, Ile, por tanto. Esto es absurdo. Oh, fuck. Un puto bug de mierda. Crítica. Crítica. Ese es perfecto. Hay salvo. No me lo creo, tío Serás hijo de gran puta Tenía que tirar Cerbero Qué hijo de puta Qué hijo de puta O sea, el boss puede morir sin tirar Cerbero No lo ha hecho por... Se ha quedado un pixel, literal Qué hijo de puta Joder, menos mal Uy Ah, todavía no te he dado, pensaba que cuando te has fijado Que te jodan A tomar por culo ¿Te lo has hecho? ¿Te lo has hecho? Bueno, ya estaría aún Si él quiere ponerla como golpe Me da pena, tío No la voy a publicar, eh La voy a dejar guardada, por si acaso La voy a subir, pero la voy a dejar en oculto Si veo que mañana no se la ha sacado Pues la subo ya, ¿no? No, no sé A ver, de verdad te la has hecho tú, tío Que es lo que hay Creo que nunca había ido tan roto, eh O sea, tú... ¿Tú has visto cómo iba de rápido La barra de casteo? O sea, del llamamiento ¿Cómo pegan estos bichos? ¿Me mataron? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?